¡Gracias! Algunos dicen que el arte es lo que te mantiene cuerdo. Otros dicen que es la expresión de la locura. Que el cine, la danza, la literatura, la arquitectura, la escultura o la pintura no son más que estados de ánimo. Otros podrían interpretarla como la única saliva. ¿Alcanzará alguien en algún dichoso momento la respuesta? ¿O quizá nada nos engañe tanto como nuestro propio juicio? No será tan amable a despojarse de su puro, ¿verdad? No será necesario. Dispongo de otro. ¡Gracias! ¡Gracias! Eduardo, ¿puedes tomar asiento, por favor? Claro. ¿Podría dejar esa puerta abierta? Así entra un poco el viento. Sí, si no os importa. Sin problema. Bien. Nos volvemos a reunir un día más para continuar hablando sobre lo que os mueve. Para eso estamos aquí. Quiero saber exactamente todo lo que os mueve. Voy a romper el hielo yo, caballeros. Por cierto, perdonen que les llame así, pero es que aún no les conozco lo suficiente. Creo que usted se refiere a que el hombre busca elevarse. ¿La sensación de subir en ascensor o bajar? Siempre es mejor bajar. Al menos creo que puedo decir que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo en que otro mundo es posible. A través de nuestra perspectiva del mismo. Todo está por descubrir. Pensar que lo sabemos todo es un cuento. Yo pienso que puedes llegar a cualquier parte siempre que andes lo suficiente. La vida es una batalla. Para combatir se necesita fuerza. Y la fuerza es la virtud. Y esta solo se sostiene con el cultivo espiritual. Si la fe no fuera la primera de las virtudes, sería siempre el mayor de los consuelos. Bien. Bien. Hemos llegado a un buen punto aquí. Antoni. Por ejemplo, dinos, ¿qué es lo que te mueve a ti? ¿Te gusta quizá la lectura? Nunca encuentro nada en los libros. Y cuando encuentro algo está mal. No. Yo tengo aspiraciones más altas. Monumentales. Estamos hablando quizá de la arquitectura. La arquitectura es la ordenación de la luz. La escultura es el juego de la luz. Por mucha que sea la potencia de la luz eléctrica, comparada con la luz del sol, da risa. El arquitecto es el hombre sintético, el que es capaz de ver las cosas en conjunto antes de que estén hechas. La arquitectura es el primer arte plástico. La pintura y la escultura necesitan de la primera. Hay gente que estima que el escultor tiene que realizar su obra con fatiga corporal. Mientras que el pintor ha de realizarla con un esfuerzo mental más grande. ¿Tú qué opinas de esto? En las artes plásticas la armonía nace de la luz, que da relieve y decora. Ambas son igualmente válidas. La verdad es que el tiempo no logró advertir si yo era un loco o un genio. Hay algo en la arquitectura que a mí siempre me ha frenado. Es la forma de enseñarla a las escuelas. Tengo problemas con la enseñanza. Creo que vale más el deseo de saber del ignorante para la ciencia que el que sabe puede transmitir al que no sabe. ¿Acaso hablas del profesor? ¿De la docencia? El maestro nunca perderá su prestigio por ser severo a su debido tiempo. Al contrario, tal prestigio se alcanzará de ese modo. No me refería a la severidad, sino a enseñar algo en lo que no eres ducho. Las palabras no tienen absolutamente ninguna posibilidad de expresar nada. En cuanto empezamos a verter nuestros pensamientos en palabras y frases, todo se va al traste. Perdona, Marcel, pero el lenguaje es la expresión exacta del pensamiento. Y esta solo se consigue con la lengua propia, que lo hace de un modo perfecto. Tan pronto como empezamos a poner nuestros pensamientos en palabras y frases, todo se distorsiona. El lenguaje no está nada bien. Solo lo uso porque tengo que hacerlo. Pero no tengo ninguna confianza en él. Nunca nos entendemos entre nosotros. Marcel, ¿qué nos puedes decir de ti? Me siento avergonzado. No por las cosas malas que he hecho, sino por las buenas en las que no he acertado al hacerlas. Yo considero que los obstáculos no pueden aplastarte. Cada obstáculo proporciona una resolución firme. ¿Qué opinas de lo que haces? Mi idea era elegir un objeto que me atrajera, no por su belleza física o por su fealdad. Para encontrar un punto de indiferencia en mi mirada hacia él. Ya ves. ¿Puede ser que estemos hablando de lo que es el arte para ti? El arte tiene la bonita costumbre de echar a perder todas las teorías artísticas. No creo en el arte, creo en los artistas. ¿Puedo ir al servicio? Lo que pienso es que el arte puede ser bueno, malo o indiferente. Pero cualquiera que sea el adjetivo, debemos llamarlo arte. Porque mal arte también es arte. De la misma manera que una mala moción sigue siendo una moción. Yo me coloco en un territorio donde todo es desconocido. Cosas de los hombres que no entendemos y que yo trato de entender. Luego, lo que uno aprende con el arte no se puede enseñar. En arte todo se puede aprender y nada o casi nada se puede enseñar. No se ve sino lo que se tiene ya dentro del ojo. Se ve bien teniendo el ojo lleno de lo que se mira. El arte es una droga adictiva y querría proteger mi arte de esa contaminación. ¿Qué ves aquí? ¿No será acaso un paso decisivo para el artista el estar casi siempre desorientado? Me gusta lo que veo porque no me recuerda nada de lo que haya visto antes. A mi modo de apreciarlo, la destrucción también es creación. El arte está ligado a aquello que todavía no está hecho, a lo que todavía no creas. Es algo que está fuera de ti, que está más adelante y tú tienes que buscarlo. De otra manera uno estaría todo el tiempo repitiéndose. Me gusta porque no sabes lo que esta escultura evoca en mí. Porque el acto creativo no lo realiza únicamente el artista. El espectador pone el trabajo en contacto con el mundo exterior, descifrando e interpretando sus cualidades internas y por lo tanto añade su contribución al acto creativo. Lo toleras. Eso me gusta, al menos. Cecilia, Fernán, opinas lo mismo que ellos dos? Opino que mis críticas son ligeras y sin miel. Porque no la hay en mi corazón. Y la detesto en literatura. Me gustan los principios de esta bella dama. Aunque si a usted no le gustan, tengo otros. Julius... No sé qué me va a preguntar, pero me opongo. No, en serio. Estoy de acuerdo con la señorita. Siempre estoy tan ocupado escribiendo la crítica que nunca puedo sentarme a leer el libro. Es la sociedad de hoy en día, ¿no? En efecto. Yo en todos mis libros acostumbro leer el prefacio. Porque a veces suele ser lo mejor de la obra. Siempre hablar con la verdad. Pensar antes de hablar. Y escribir. Bueno, Fernán, volvamos a usted. ¿Qué opina de eso que dicen algunos que la pintura es poesía muda y la poesía pintura ciega? ¿Acaso cree que la pintura está por encima de la poesía? Pienso que la poesía está por encima de la pintura, en la representación de las palabras. Y la pintura está por encima de la poesía, en la representación de los hechos. ¿No es cierto eso? Yo creo que no hay un arte por encima de otro. Que se trata de uno mismo. No basta ser bueno. Es necesario también parecerlo. Por acatamiento a la sociedad, por consideración a sí mismo y por respeto a la verdad. ¿Significa eso que Byron es igualable a Rembrandt? Disculpe, señorita, pero está cada vez más claro que el crítico de arte es el verdadero enemigo del arte. Disculpe, caballero. El artista debe ser ciego frente a la forma reconocida o no, del mismo modo que debe ser sordo a las enseñanzas y los deseos de su tiempo. Eso no ha de ser así. Haz lo que quieras para otros, pero con imaginación. A todas las apariencias, el artista actúa como un medio, siendo quien, desde el laberinto más allá del tiempo y del espacio, busca una salida hacia la claridad. Pretender resucitar premisas artísticas del pasado puede dar como resultado, en el mejor de los casos, obras de arte que son... como un niño muerto antes de ver la luz. El artista sabe lo que hace, pero para que merezca la pena, debe saltarse esa barrera y hacer lo que no sabe. Pío, ¿podrías decirnos cómo es tu día a día? Me siento al piano a las 9 de la mañana. Y las señoritas musas acuden a la cita todos los días. Aun así, tengo que confiar en mí una vez más. Mi fe ha sido socavada. ¿Por qué dices eso? Hay momentos que un hombre solamente puede dar gratitud y simpatía. Tengo vicios que no pueden ser llevados a cabo. Pío, todo nuestro conocimiento tiene su principio en la sensibilidad, en los sentimientos. Donde hay más sensibilidad, allí es más fuerte el martirio. ¿Quieres saber lo que es el arte para mí? El proceso creativo es como la música que enraiza extraordinariamente con fuerza y rapidez. ¿Te gusta la música? ¿Te gusta la música? En verdad, si no fuera por la música, habría más razones para volverse loco. El componer pierde el carácter de trabajo totalmente. se convierte en beatitud pura. La naturaleza me ha equipado con un talento musical del Geno Reniego. Y estoy orgulloso. La naturaleza me ha equipado con un talento musical del Geno Reniego. La naturaleza me ha equipado con un talento musical del Geno Reniego. Por que tambien le trae calma y placer a otras personas. Porque también le trae calma y placer a otras personas. Hay algún maestro que te apasione? Mozart. La música de Mozart ni me deprime ni me exalta. Simplemente me hechiza. Escuchar su música es algo que produce en mí una paz pura. Es algo que despierta en mí un sentimiento cálido, como cuando haces una buena obra. ¿Qué piensa usted de la música? La música no debe ser llamada sino hermana de cualquier arte, subordinada al oído, sentido que viene de la vista. La pintura sobrepasa a la música y la rige, porque una vez acabada la creación no cesa, como ocurre con la música. La música es una composición en el espacio y en el tiempo. ¿Te gusta la música, Eduardo? Me gusta Bach. ¿Crees que fue original? Por supuesto. No olvidemos que original viene de origen. A mi modo de verlo se basó en la repetición. Es el único camino fértil, el de la repetición. Beethoven recuperaba temas de diez años antes. Bach trabajaba de la misma forma. Y Verdaguer repetía, copiaba y corregía continuamente sus poesías. Toda creación de arte es gestada por su tiempo y muchas veces gesta nuestras propias sensaciones. De esta manera toda etapa de la cultura produce un arte específico que no puede ser repetido. El individuo, el hombre como hombre, el hombre como cerebro, si quieres, me interesa más que lo que hace. Porque me he dado cuenta que la mayoría de los artistas lo único que hacen es repetirse. Este es el peor de los errores. La lucha del artista en busca de la originalidad. La originalidad no debe buscarse. Pues entonces es extravagancia. Aunque bien es cierto, como dice mi compañero Eduardo, que la originalidad consiste en el retorno al origen. Así pues, original es aquello que vuelve a la simplicidad de las primeras soluciones. Así como el hierro, se oxida por falta de uso. También la inactividad destruye el intelecto. ¿Y usted, Charles? ¿Qué opina del arte? Preferiría que me llamara Luis. Ya me he acostumbrado a ese nombre. Me gusta la fotografía. Lo que se retrata tal cual sucede, tal cual es. Pero si tuviera que definir qué es para mí el arte, el arte son... los niños, su inocencia. Mi madre adoraba a los niños. Hubiera dado cualquier cosa porque yo no fuera. ¿Te gustan los niños? Adoro a los niños a excepción de los niños varones. Su raza no me es en absoluto atractiva. Piensan que estoy loco por todos los niños. Pero no soy un nívoro como los cerdos, sino que selecciono. Lo más interesante sobre los artistas es el cómo viven. No creo haber escrito nada digno de una verdadera publicación. Pero no desespero en hacerlo algún día. El secreto de la vida es la honestidad y jugar limpio. Si puedes simular estas cosas, lo has conseguido. Creo que aún no hemos hablado de ti, Vasily. ¿Tienes algo que aportar? Como mi amigo Arnold diría, el arte pertenece al inconsciente. El arte va más allá de su tiempo y lleva parte del futuro. Creo que está fuera de toda crítica. ¿Piensas que nuestros comentarios están fuera de lugar? La verdadera obra de arte nace misteriosamente del artista por vía mística. Donde el alma no trabaja junto con las manos, ahí no hay arte. El color es un medio para ejercer influencia directa sobre el alma. El color es la tela, el ojo es el macillo, y el alma es el piano con sus cuerdas. La armonía de los colores debe fundarse únicamente en el principio del contacto adecuado con el alma humana. Es decir, es lo que llamaremos el principio de la necesidad interior. En una línea el mundo se une, con una línea el mundo se divide. Dibujar es hermoso y tremendo. Contra toda opinión, no son los pintores, sino los espectadores los que hacen los cuadros. Aquel pintor que no tenga dudas obtendrá poco. Pero bueno, ahora me gustaría hablar de otra cosa. ¿Os parece que exista una razón de peso para acometer el robo de un cuadro? Yo he dibujado toda mi vida, no sé vivir sin dibujar. ¿Quién haría semejante estupidez? Todo tiene un compromiso moral, si usted se lo puede encontrar. No se puede privar al público de una obra de arte. A menos que te considere con más talento que el propio artista. Bien es cierto que el arte es plagio o revolución. ¿Piord? Yo amo a mis composiciones como si tuviesen mi alma dentro. ¿Eso también puede ser un pecado? No comparto el gusto por la pintura. Me es indiferente. Pudiera ser divertido, ¿no les parece? No deberías usar ese tipo de humor con estas cosas. Humor es posiblemente solo una palabra. La uso constantemente. Estoy loco para ella. Puede que algún día averigüe su significado. Ya que entramos en este tema, ¿qué cuadro creéis que puede ser prescindible para la humanidad? Más que un cuadro, quizás un estilo. El estilo que no impresione. O el que no revolucione. Discrepo. El mejor arte es el tradicional. El otro puede que se nos haya ido de las manos. El arte que no sale de dentro es un arte en vano. Cualquier arte que sea bello. La belleza es el resplandor de la verdad. Y como que el arte es belleza, sin verdad no hay arte. Para mí, el arte que sea un refugio y no intemperie. Aquel que orienta. El que busca el camino que ya haya sido transitado. Oh, señores, están muy equivocados. El único arte que habría que desterrar es aquel que no da beneficios. ¿Te refieres a la fama o al dinero? Hay tantas cosas en la vida más importantes que el dinero, pero cuestan tanto. Toda esa clase de fama, de publicidad, conduce a los desconocidos a confundir tu verdadero nombre con la obra. A que te señalen, a que te miren y a que te traten como si fueras un león. ¿Quién siembra virtud, fama recoge? Pues mi capital es el tiempo, no el dinero. Todas esas necedades de la existencia de Dios, el ateísmo, determinismo, liberación, sociedades, muerte, etc. Solo son piezas de un juego de ajedrez llamado lenguaje. Y estas solo son divertidas si uno no se preocupa en perder o ganar la partida. La religión es una potencia armonizadora. Consuelo de los desgraciados. Y freno de los favorecidos de la fortuna. La razón nunca llega a saber si la muerte es o no definitiva. A veces uno duda, pero eso se pasa. Debe observarse lo que se hace usualmente e intentar mejorarlo. Que uno mismo razone sobre su arte. Una de las cosas más bellas de la vida es el trabajar a gusto. Mediante la belleza se puede recuperar la inocencia perdida. Es un estado de gracia. La belleza, que es sinónimo de libertad y no lo que intenta ser bello. Quizá el arte vive de límites y muere de libertad. Es bello lo que procede de una necesidad interna del alma. Les he tirado el estante de las botellas y el orinal a la cara. Y ahora la admiran por su belleza estética. No es que me considere un sacerdote de la belleza, pero creo que es bello lo que brota de la necesidad anímica interior. Yo pienso que la belleza perece en la vida. Pero es inmortal en el arte. Para hacer las cosas bien, es necesario. Primero el amor. Y segundo, la técnica. El amor, por supuesto. Lo que sale del corazón nunca puede ser ridículo. ¿Por qué hablan de amor cuando quieren decir sexo? Como tú bien mencionabas, Antoni, la práctica debe estar siempre basada en el buen conocimiento de la teoría. El placer más noble es el júbilo de comprender. Una hora de pensamiento continuo sobre un tema, un paseo en solitario, es una oportunidad única para este proceso. Es mejor que dos o tres de mera lectura. La sabiduría es hija de la experiencia, ¿no? Exacto. La glotonería mental o sobre lectura. Es una propensión peligrosa que provoca debilitamiento de la capacidad digestiva. Y en algunas ocasiones, pérdida de apetito. Sabemos que el pan es una comida buena y saludable. Pero, ¿quién comería dos o tres panes de una sentada? La ignorancia me da pena. La mía y la de los otros. Pero eso son cosas que cada uno tiene que resolver a su manera. Bueno, chicos, creo que ya tengo lo que quería de vosotros. Ya está bien por ahí. Antes de acabar, ¿alguien quiere aportar algo más? ¿Pio? Insisto, la inspiración es un huésped que no suele entrar en casa del perezoso. Hay que recordar que nadie es inútil. Todos sirven, aunque no todos tienen la misma capacidad. Todos son hombres. Hasta esos que matan. Todos hemos estado gritando. Pero lo que no podemos ahora es caer en lo de antes. Yo creo que esto se puede arreglar. Hay que ser justo antes de ser generoso. Pero ser humano antes de ser justo. Hay que apostar porque la obra de hoy diga en el futuro yo soy, en vez de yo fui. Siempre son los demás los que se mueren. Pues yo tengo la intención de vivir para siempre o de morir en el intento. Luis, uno de los secretos de la vida es que lo que realmente vale la pena es lo que hacemos por los demás. He aquí una cosa que cuanto más se necesita, menos se estima. El consejo. Recordaros que los hombres geniales comienzan grandes obras. Los hombres trabajadores las terminan. Bien. Nos vemos la semana que viene a la misma palabra. ¿De acuerdo? Gracias. 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 ¿Alguna hipótesis? Está bastante claro. Creo que sí quien robó el cuadro. Con el trastorno que padecen, cualquiera de ellos podría haber sido. No tiene por qué precipitarse. Si no está seguro... Los conozco. Sé perfectamente cuál de ellos atrevería a hacerlo. Todos podrían tener su motivo, pero él sacaría beneficio. Pioch es un artista sublime. Dramático, deprimido, pero sobre todo reprimido. No actuaría de ese modo. Y menos contra algo que no deja de ser artístico. Él solo se preocupa de su música y de ocultar su orientación. Fernán o Cecilia podría tener sus motivos, ya que odia el arte moderno. Es una mujer tradicional y está claro que no le gusta nada a ese cuadro. Pero es demasiado acérrima a su religión como para saltarse el séptimo mandamiento. A Eduardo no le importa lo más mínimo la pintura, ni para bien ni para mal. Pese a que diga que no puede vivir sin pintar. Y Marcel aboga por la no imitación. Y ese cuadro es la frontera entre el realismo y el arte contemporáneo. No ha podido ser él. Se está quedando sin gente. Julius no se ensociaría las manos. Y Antoni está demasiado preocupado con su trabajo como para preocuparse de algo que no sea su templo. Entonces, si mis cuentas están bien, solo nos quedan dos personas. Vasily dejó su trabajo para dedicarse a la pintura. El maestro Monet fue quien le ayudó a encontrar la vocación. Impresión sol naciente, se puede decir que cambió su vida. Por lo que podría haber robado el cuadro solo para disfrutarlo él. Está claro que esta obra marca un antes y un después en el arte contemporáneo. Podría ser un motivo, sí. Pero él nunca privaría al público de una obra semejante. Entonces nos quedamos con una única persona. Charles. O Luis, como le gusta que le llamen. ¿Qué razón podría tener Luis para hacer semejante estupidez? Le encanta la fotografía. Especialmente de personas. De niños. No de naturaleza. Él amaba los barcos. Pero ese cuadro, él defiende que no imita la reflexión. Él defiende el poder de la mente frente a otras cualidades como la pasión. Es contrario al pensamiento subjetivo. No le gustan los cuadros. Y mucho menos si no aparece retratada la inocencia de los niños. Ese es el móvil. Pese a todo, creo que el móvil es que ese cuadro, como lo hizo entonces, siga recaudando sumas de dinero increíbles. Sumas de dinero sin sentido. Es lo que Luis odia profundamente. Que el arte no sea nada más que apariencia, como en estos casos. Además, a él no le gusta la fama. Él piensa que una obra de arte debe ser creada para el disfrute de la gente y no para repercutir en tu fama. Él donó gran parte de su dinero por sus obras en su día. Muchas gracias por todo. ¿Podría firmar su declaración? ¡Corten! ¿Ya está acabado? ¿Cuál? ¡Ya era hora! ¡Ya era hora! Muy bien, muy bien. ¡Hala! 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 ¿Esto va a creer? ¡Esto va a seguir a ver! ¡PARADISE! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.